¡Suscríbete al canal! Un poco de la cosa más salvaje, a ver en la sexta, ¿qué dicen? Estaban Cristina Pardo disfrutando, tal, ya lleva el pelo japonés, ya prácticamente se sale de la pantalla, se reía, tal, y dijo, correa, tira de la manta. Y bueno, vamos a ver qué manta. Paco, Rosel, Pepe, García Amin, Cayetano González, bienvenidos. A ver, ¿de qué manta tiró ayer Correa? Porque yo no me he enterado de ninguna, yo he visto que ha puesto un edredón sobre el PP, pero manta, manta, lo que se dice, manta, nada. Bueno, podríamos decir que tira de la manta de Rajoy, pero para dejarle fuera, para echarle de la cama, ¿no? Para taparlo, sí, porque... No, no se resfría. Incluso algún diario apunta a Aznar, apunta a Aznar más allá de lo que dijo el propio Correa. Es que no dijo tampoco nada de Aznar. Efectivamente, es el caso de la razón, el argumentario interno del PP sobre la Gürtel apunta a la etapa de Aznar. Será el argumentario, será que Maruenda insiste en de Aznar, porque ayer no dijo nada, al revés. Dijo que Aznar no sabía nada, que incluso a Gag se había subido una vez a su yate, porque le llamó sin avisar y iba con López Viejo, que es lo normal. Tú tienes un yate, llega un tío sin avisar, no lo conoces, te avisa y tú pues se sube al yate. Por supuesto, una frase, la de no había química entre Correa y Rajoy, esa es la que sobresale sobre el resto de declaraciones. Ahora física, física en Valencia, en Bulgaria, capital Valencia. Una pregunta, la que se hace el editorialista de El País en ese editorial de hoy, escándalo clave. ¿Significa esto, que la nueva dirección del Partido Popular, capitaneada por Rajoy, supo de las andanzas de Correa, y en lugar de poner fin a ellas o denunciarlas, prefirió tratarlo, trasladarlo de puesto como se hace con un colaborador incómodo? Pregunta, pregunta clave que se hace hoy en El País. ¿Sabían que robaba y lo cambió de mesa? Cuestión importante, el juicio de Gürtel, cómo puede influir en la investidura de Mariano Rajoy, en esa futura investidura. Dice hoy el editorialista de El Mundo que la declaración de Correa fue aprovechada por los partidarios del Partido Popular para mantener el no al PP y que conviene separar ambas cosas, dice el editorialista de este periódico. Dice que asumir los hechos y depurar responsabilidades por la corrupción es una exigencia democrática insoslayable, pero ello no debería ser obice para facilitar la formación de gobierno y superar el bloqueo político que lastra las obligaciones de España desde hace ya diez meses. Es decir, que no debe interferir. Bueno, pues en esta línea... Bueno, el da propio del... Y siempre he dicho que el editorial es el género del eslano. Lo que sí que me ha llamado... Exactamente. Lo que sí que... Bueno, por supuesto, en el editorial de La Razón hoy dicen que no es válido elevar a causa general contra el Partido Popular... Salvo Aznar, a la cárcel. Aunque eso no quiere decir que tenga que haber laxitud a la hora de... No, no, a la cárcel. Nadie y su señora y la familia y todo. Solo ABC, solo ABC... Y todos sus ministros, menos uno. Abre su... Menos dos, porque el joven Arenas ha sido ministro, vicepresidente, igual que Mariano. Su diario con fotografía de Correa. Es decir, el titular de Correa y la fotografía. El resto de diarios apuestan por fotografía de Bob Dylan, que es el otro personaje sobre el que hoy se editorializa y se escribe muchísimo... El año que viene, Sabina. El año que viene, Sabina. En la prensa, Federico. Bueno, tú lo haces... Con permiso, Ramón. En El Mundo. Y la pena es que se ha muerto la bordeta. Tú lo haces hoy en El Mundo, pero bueno, no sé, en este caso sí que, por ejemplo, La Razón. Se pregunta premio Nobel de Literatura en su fotografía de portada. Bueno, ya verás cuando le den el Emmy de este año o los premios Grammy, se los den a Del Hilo, por no salir de allí, a Fransen y a Paul Oster, que es un peñazo, además. O sea, le va a soltar un discursazo que lo va a... Escribe Calamaro la tercera de ABC. La verdad es que no se moja demasiado. Tú escribes en el diario El Mundo. Es una mamarrachada. Una... Bueno, si le han dado el premio Nobel de la Paz a... A Santos. A Santos, los normales que le dan el premio Nobel de Literatura. Y la pena es que muerto Pavarotti no le hayan dado el premio Nobel de Danza. Porque, en el fondo, su música bailaba. O sea, pero ayer leía de uno... Es que no lo quiero nombrar porque es un tío que debería estar en el Leguín y estar en un diario del que es... Soy accionista. Pésame, señor, de todo corazón. Decía, las cinco canciones... Porque son cinco. Las cinco canciones por las que le han dado el premio Nobel de Literatura a Ailán. Y hay una que es Masters of Wars. Que es una mamarrachada que cuando la lees dice, pero vamos a ver, este panfleto ni es rejón. O sea, está mamarrachada. O sea, la gracia del que canta es que sabe mezclar de tal manera la música y la letra que una mala letra y una mala música se convierten en una gran canción. ¿Cómo? Ah, ese es el misterio de la música. O sea, no se sabe por qué. Pero dice Luis Alberto de Cuenca, pues porque el premio Nobel de Literatura se lo tendrían que dar al Duodinámico. Porque si es por canciones... Y fíjate, resistiré, menudo himno. O sea, es que aquí ya cabe cualquier cosa. Andrés Calamaro hoy dice una ironía porque dice, bueno, es que, como sigamos así, a la música callada del toreo le van a tener que dar el premio nacional de música a este paso. La verdad es que es un premio que realmente no le hace ningún favor y ni lo necesita, yo creo, Dylan. Pero es un premio que se da al propio jurado de los... Pero como si fueran, como si no necesitaran para hacer los premios Príncipes de Estudios, ahora Princesa, que se los dan para hacerse la foto con los reyes. Que, por cierto, a Dylan se lo dieron hace unos años. Bueno, para hacerse la foto... Fue el premio de las artes. Es verdad, pero a Leonard Cohen sí se lo dieron, ¿eh? A Leonard Cohen se lo dieron en el 2011. Pues que Cohen sí hace poesía. Digamos que hay un mejor poeta. No es lo mismo, efectivamente. Es mejor poeta que Dylan que no lo es. Aunque tiene canciones Dylan mejores que Cohen. Sin duda. Pero bueno, en todo caso hace más parecido dentro del género que... Pero es abundar un poco la reflexión de... Bueno, que yo recuerdo que antes los espectáculos era, digamos, una zona aledaña a la sección de cultura, etcétera, etcétera. Ahora es que ha tomado directamente la cultura y se ha convertido en un espectáculo. Y entonces, los grandes premios que, al final, son los jurados que van a premiar a sí mismos más que al premiado, lo que van buscando es el espectáculo, que tenga una relevancia, que tenga una trascendencia, y te puedes contar premios de esta naturaleza como el de Dylan, por entrar efectivamente en esos premios Nobel de la Paz que le dieron a Obama, o el de Al Santos, o a la paz, al eductor. No, yo lo digo, yo creo, y esto habla mal del periodismo, que está peor que la política, yo creo que es que tantos se felicitaban, porque fue en Internet, inmediatamente una erupción de entusiasmo. Digo, mira, este es el único que han leído. Y se tiene un libro que se llama Tarántula, que naturalmente no ha leído nadie, porque si lo hubieran leído, vomitarían sobre el premio. Es una basura, pero de un adolescente fumado. O sea, Tarántula no es un libro. ¿Qué es lo que era? Bueno, es que es un libro de un adolescente pésimo, el único libro que tiene. Luego dice que tiene unos recuerdos, bueno, no se acuerda de nada porque está colocado. Bueno, pero lo fundamental, las canciones, ¿qué tienen que ver las canciones con la literatura? Son géneros distintos, como la danza, la arquitectura, la química. Es que Dilan no lo necesita, pero es un gran músico. Si es que no se va a enterar. Si hace un año comentamos que apareció en una comisaría, lo detienen, detienen a un mendigo, que iba a un mendigo por ahí y lo meten en una comisaría, y él cuando consigue hablar, porque iba borracho, dice que es Bob Dylan. Y entonces el policía dice, anda ya, anda ahí, lo meten en la celda, y a unas horas después, pues que han denunciado la desaparición de Bob Dylan, Bob Dylan, Bob Dylan dice, es un tío, si llevara un papel, pondría Cineman, este que va a llevar, pero si este es un borracho que va a vomitar, hombre. Y mira ahí, efectivamente, era Bob Dylan, que llevaba dos días extraviado, y esa noche había aparecido cerca de una comisaría y estaba durmiéndola. Sí, pero grandes hombres de la literatura también hubieran protagonizado anécdotas ese. No, no, Bob murió de delirio entremen, no, yo lo que espero es que el día del premio haya bebido y le vomite en la pechera al jurado, o sea que... Este premio, el de literatura, se daba a historiadores. El premio Nobel de Historia era el de literatura. Eso, sobre todo, con Churchill. Eso pasaba en los años 70, sí, sí. Bueno, bueno, Churchill era porque no andaba bien de liquidez, y había que, bueno, de la otra liquidez, y había que pagarle algo. Pero, ¿se daba a historiadores? Qué va, qué va, qué va. Bueno, qué va, qué va, los historiadores hace 70 años lo tenían. Cuando yo vivía en Barcelona, le dieron el premio, porque siempre, esto lo dirigía un tal Luqvist, que era un agente soviético, era antio soviético, por eso siempre, si eras comunista tenías premio. Y si no, tenías que ser más o menos. Por eso nunca a Borges se lo dieron. Ayer decía Luis Alberto de Cuenca que esta es una venganza de Borges. Exactamente. Pero luego pasaron a premiar razas y continentes. Y entonces, claro, había que premiar razas marginadas y continentes olvidados. Entonces, yo estaba con Mario Vargas Llosa un año, cuando se, que siempre era candidato, se le había dado García Márquez, pues hombre, el otro era Vargas Llosa, bueno. Y se lo dan a Toni Morrison, que es una mediocre escritora negra. Como negra es muy negra, pero como escritora es muy poco escritora. Pero bueno. Y entonces, claro, la cara de Mario, además, pues tenía que ser, porque claro, pasan diez años. Menos mal que ha sido longevo y llegó al Nobel. Pero es que siguieron. Y le dieron, porque no habían premiado a las Antillas, y le dieron a Derek Walcott. Poeta, bueno, más limitado que Ramoncín. Pero es que, es que cuando yo estaba en Barcelona un año, dijeron, nunca hemos premiado a un australiano. Y es verdad. Hombre, Australia tiene veinte millones de habitantes, y claro, ahí se escribe poco. Y los que escriben, además, suelen ser, se van a Londres. O sea, se hacen ingleses y tal. Y entonces encontraron un australiano auténtico, que como canguro, seguía escribiendo en Australia, que se llamaba, no sé si vive, Patrick White. Y que había escrito un plomo, que se llamaba Las Esferas del Mandala. Yo, como entonces lo leía todo, lo leí. Y ahí fue la ruina de Barral Editores, porque Barral, que se había salido de 6 Barral, y era muy listo, se pasaba de listo, consiguió la exclusiva para, en español, en toda América, vender Las Esferas del Mandala. Yo creo que solo vendió uno, y además no lo vendió porque me lo llevé yo del rastro. Lo confieso, lo confieso. Pero no me atrevía a devolverlo por respeto a los lectores. Un peñazo, porque era australiano. Porque era australiano, o sea... Bueno, en fin, vamos con lo de Correa, que en punto a estafa es una cosa más seria. A ver, los editoriales, todos dan vuelta y vuelta. Bueno, los editoriales, lo que os he comentado, algún titular que, bueno, nos puede llamar más la atención que otro, hoy en El Español, con el siguiente titular, voy a leer textualmente, Francisco Correa antes de declarar, dos puntos, me los voy a follar a todos. Esto es lo que hoy destaca El Español en su portada. Sí, pero luego me he leído y no hay nada de nada. Sí, en Voz Populi escribe Jesús Cacho, el chulazo Correa y el decorado del boom habrá de esa famosa boda del escorial. Dice Jesús, sobrecogedor, sobrecogedora, la descarnada sencillez del relato, quedaba con ellos y les entregaba el sobre, así de simple. Por eso sostiene el Jallán que hay mucho Correa repartido en los ayuntamientos de España. Sí. Largo hoy el artículo de Jesús en Voz Populi. Y, bueno, pues así viene... O sea, bueno, a ver, impresiones. Yo, vamos a ver, dos cosas. Una, el argumento de que esto era la etapa de Aznar está circulando desde hace ya tiempo en el PP. Sí, es decir, y quizás, a mí me llamó mucho la atención el que lo encarnó de una manera un poco más bruta fue el otro día Pablo Casado, persona de Aznar, cuando dijo, yo estaba en COU. Yo estudiaba COU cuando estas cosas pasaban. Estudiaba COU con Aznar. Claro. Por cierto, el COU no existía. Pero yo era profe en esa época y no existía el COU. ¿En aquel momento? No, no, no existía. ¿Ya se llamaba...? Ya no se llamaba nada. Había un bachillerato actual que es de dos años. O sea, esto se lo he inventado. Entonces, esta idea de... Es que nos pasamos de fe, de adorn... Nos adornamos sin toro. Esta idea de quitar, de pasar toda la etapa de Aznar, pues en el nuevo PP, vamos, en el actual PP, es lo que se lleva, ¿no? Segundo, yo creo, como Rosana ha reflejado, que ayer, entre comillas, el gran triunfador es Rajoy. Es decir, la declaración de Correa de que cuando llegó Rajoy, dejó de haber química y dejó de haber tal... Y se fueron a robar a Valencia con los íntimos amigos de Rajoy. Porque los íntimos amigos de Rajoy estaban en Valencia, no en Madrid. Conviene recordarlo. Pero que ayer lo decía Luis Herrero, que nació en una fiscalía, o sea... Decía, pero es que no preguntaron los fiscales. Es que no hubo una pregunta. Es que nadie le inquirió por nada. Y dijo atrocidades y cosas chulescas, grotescas. El personaje es de Quinta, vamos. El personaje es un chulángano de... Pues esto, es un logrero, un pícaro. Y ahora, yo de todas formas creo que... Vamos, te lo decía antes a micrófono cerrado. Creo que el tema de la urte a nivel de coste electoral está ya descontado. Yo creo que el PP lo pagó de alguna manera en las europeas del 2014, ¿no? Me parece que fueron. No, no, y en las últimas generales. Sí, bueno. Las últimas, las penúltimas y las antepenúltimas. Más de las de diciembre. No, y autonómicas y locales. ¿Pero las últimas subió? ¿Cómo que lo iba a pagar? No, no, subió un poquito. Sobre mucho que había bajado. No, no. No, han perdido 3 millones. Hace 4 años y medio, no llegan a 5, tenían 11 millones de votos y todo el poder... Que le venían del PSOE. No, le venían de que había... Que le venían de la gente que hablaba con zapatero. No, le venían de que hubo 11 millones de personas que le dieron el voto. Y todos los ayuntamientos y casi todas las autonomías. Y todo ese poder lo ha perdido. Sí, eso es ese. Pero ya se sabía que existía la Gürtel. Ya, 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 ya. No, si yo también creo. Igual que, por más que diga Petco Jota, yo creo que Felipe no cayó por el GAL. ¿Qué va? Ni por la producción. Es más, si él asume el GAL, gana las elecciones cómodamente. Pero si de hecho lo asumió. Vamos. De hecho, pues la asumió. ¿Qué van a asumir? Por debajo de la mesa. Se metió en la cárcel a Barrio Nuevo. Pero si lo sabían. Bueno, se puede. El único que lo asumió publicamente. Esto no implica no asumir. El día fue Fraga en un pleno del Congreso, liderando la Alianza Popular. Y que no le tocaba. Que vino a decir eso. Bueno, que había que compartirlo. O sea, cosa que no comparto. Pero, vamos, es lo que tú dices. Que es decir, se puso al frente la media y fue aplaudido. Claro, pero claro. Fue aplaudido por Felipe. Pero Felipe no lo hizo. El modelo Margaret Thatcher, ¿no? Con relación a... Sí, sí. ...a la muerte de Girolita. Bueno, pero vayamos a... Bueno, la verdad es que se podía decir con respecto a Correa que apareciose y no hubo nada. Porque realmente no contó ninguna novedad, a pesar de esa gran expectación que había en las vísperas, que luego se ha traducido en una gran decepción. Aparentemente había un pacto con la Fiscalía para confesar los delitos y poner sobre esto. Y luego lo que se ha demostrado es que eso no ha ocurrido. Es decir, la idea que desde algunos ámbitos se deslizó de que podía avivar un poco las brasas del caso Gürtel, a ver si a Chicharraba, a Rajoy como a San Lorenzo en la parrilla, se ha demostrado que no. Ahí se ha establecido un cortafuego que el verdadero circunscribe a una etapa pasada. Y esa es la gran... No, pero aparte que ni siquiera lo circunscribe, porque si bien se mira, al final lo que hizo fue acusar a los que ya están condenados. Sí, por eso. Tampoco, por más que se empeñe Maruenda, Aznar solo lo nombró para elogiarlo. Y, por supuesto, aclaró que no sabía absolutamente nada de lo que él hacía. Él vivía en Génova, pero nadie sabía nada. Sí, pero ten en cuenta que él se presentó como un benefactor del Partido Popular, porque dijo que le había ahorrado muchísimo sin la economía de mercado. Dijo mil millones, dijo una enorme capacidad. De su capacidad de innovación en actos que otras empresas facturaban con muchísimo más caro. Y luego, al final, fue esa decepción. Yo creo que ahí se ha establecido un cortafuego. Aquí había dos... En este juicio hay dos hitos. Uno, la declaración de Correa, salvo que hoy en el interrogatorio las preguntas que le hagan puede... Interrogatorio, dices. Bueno, a lo mejor le piden un autógrafo. La verdad es que ayer dominó la escena como ninguno. Vamos, se hizo callar a todos. Con esos fiscales cualquiera. Pero yo creo... Acabo. Digamos que hay dos puertos, por utilizar términos ciclistas, que era la declaración de ayer de Correa y la que seguirá hoy y luego la que Luis Bárcenas pueda hacer un poco más adelante. Esto que ha pactado. Esto que ha pactado, lo metieron un año en la cárcel, lo ha macerado y ahora ya no dice nada. Yo creo que... Dice, tú te vas a quedar con el dinero y te vas a callar. Dice, por supuesto, no aspiraba a otra cosa. Sí, sí, sí. Y luego hay otra... Digamos que en ese sentido, creo que el... Como decía Cayetano, el caso Gürtel está bastante amortizado electoralmente y tampoco veo interés por la parte de las demás fuerzas políticas. Ayer, por ejemplo, digamos como se quitó de en medio Albert Rivera, quiere decir que Ciudadanos tampoco va a entrar mucho por ahí. Y el Partido Socialista tampoco tiene otros casos, como el caso de los Eres y otras circunstancias, y no se va a meter más... A ver, Pepe. Dos conclusiones muy breves y muy lacónicas, por lo demás, y muy pesimistas, como siempre. La primera, Cataluña es España. Esta es la prueba. El 3% no era un tema catalán, no hay hecho diferencial catalán. El 3% pasa en Cádiz, en Albacete, hasta en Lugo debe pasar en la muralla. Segunda conclusión. Ah, pero tú pones en duda. O sea, ¿crees que Lugo está más atrasado que el resto de España? O más adelante. Está más apartado en cualquier caso. Vamos a ver. Es complicado llegar, yo lo intento a veces. Eso demuestra que Cataluña es más España que de las españolas. Muchísimo más. No, no, no. Segunda reflexión. Bueno, Orteguiana, España es Europa. ¿Por qué esto pasa en todas partes? Esto pasa en Francia, también hay barreras chinas. Y en Italia más. No, en Italia es el 6%. Es el doble. Y en Japón pasa también. Y en Alemania. Y en Alemania el señor de las sillas de ruedas lo hacía, que estaba con empresas. Por eso no es canciller ahora mismo, por cierto. Y se quedó el ministro de Economía. Es decir, esto es generalizado. Después, los mindundis. Con el servicio no se habla. Esto es una cosa muy inglesa. El mindundis, va a hablar el líder del partido cual fuere con un matado como Correa. Correa es el chico que te organiza los vítines y que va a hablar de la chorizada con el maletín. Nada más. Con el servicio no se habla. Es una máxima. Luego te presenta una Miss Colombia, que falló, no llegó a Miss, pero está muy bien. Y luego conoce a Torbe. Y luego te presenta a una tronista. Y todo es así. Claro. Pero si el gran jefe sea el que fuere, nunca habla. Aquí, pero lo gracioso es que cuando habla de las atenciones, las atenciones son un jaguar, el otro coche, dice dos coches, el otro era un 4x4, mucho más grande y más caro que el jaguar, y dice que no había química. O sea, Ana Mato y Sepulveda eran los íntimos. Son los íntimos amigos de Rajoy. Sí. Junto Arenas. Los íntimos. Pero los íntimos íntimos. O sea, los íntimos políticos. Son Paco Camps, Rita Barberá, y el joven Arenas, que son los que le dan el poder en Valencia y le permiten cargarse a Aznar y a todo lo que significaba la parte decente del PP. Pero es que en Madrid, los que los fines de semana pasaban juntos los matrimonios, eran Mato, Sepulveda, Viri y Mariano. Con Arenas, Cono, Sin Macarena, Olivencia, según tuviera la semana. O sea, pero es que ese es el núcleo duro, íntimo. Ahí no estaba siquiera Ana Pastor. Ana Pastor ha venido después, y en Galicia solo, para el verano, para pasear. Con el marido. Pero para tomar, en fin, ya unas copas al atardecer, en confianza y tal, la pareja íntima de Mariano e Ibiri son Sepulveda y Ana Mato. Por eso Ana Mato. La han hecho 20 veces ministra y ahora han buscado un chollo en Europa, para que es una vergüenza. Sí, pero hay también un episodio que es el divorcio de Sepulveda con Ana Mato, que es una cosa muy complicada. Pero Ana Mato sigue en la privanza de Mariano. Porque Mariano, otra cosa hay que reconocer, otras cosas tendrá, pero hay que reconocerle que, amigo de sus amigos, lo es, pero vamos, Don Corleone era un desagradecido, lo de Mariano, ¿eh? La Mariano... Eso es una gran virtud en política, y seguramente por eso está donde está. La fotografía, sí, sí, claro, te tienes que fiar de quien te fías, pero hombre, que venga este, y que nadie le pregunte. O sea, esto yo recuerdo, todavía estaba Pedro J. dirigiendo el mundo, que publicó una doble página, o sea, es cuando Pedro empezó a escribir dos y tres páginas los domingos, que contaba una reunión, no sé, era en Casa de los Sepulveda, donde estaban eso, Mariano, y tal, esto se ha publicado en un periódico de tirada nacional, que lo ha leído todo el mundo, que tiene la obligación de leerlo, los fiscales y el juez, y te digo, como usted dice que no había química, y se va con Valencia, que eran sus aliados políticos, y aquí seguían teniendo como íntimos amigos, pero íntimos de pasar los fines de semana juntos, los matrimonios, que más intimidad ya no cabe más que la cama redonda, o sea, y usted dice que no había química con Mariano Rajoy, y le regababan los coches de dos en dos a sus íntimos amigos, pero usted me quiere tomar el pelo a mí, que ese es el momento ya en el que ya el juez dice, oiga usted, es eso de que en Suiza usted pagaba, pero no puede decir los nombres, usted aquí dice los nombres, porque esto es un juzgado español, y usted ha jurado decir la verdad, y como no diga la verdad, le voy a meter, ve usted este código penal, le va, es que no le va a caber, pero la foto de Correa en la boda del hijo de Aznar, digamos, de la hija de Aznar, eso es lo que, esa foto es la instantánea, de un momento que sirve, para circunscribir la corrupción a la etapa de Aznar, y eso... No, no, pero sí, pero sí, entonces Correa, Aznar, y todo lo que se impone, todo ese núcleo. Políticamente, tan responsable es Aznar, como Mariano, tan responsable es Aznar como Mariano, a mí lo que me irrita, es que el juez, haga como que no sabe de lo que va, y los fiscales se nieguen, porque ayer fue, claramente que se negaron a interrogar, primero habían engañado a los del español, vilmente, diciendo, bueno, lo hemos hecho en ambos 20, no va a tener más remedio que cantar, cantar, musitó en voz baja una tonada, vamos, que es que es de risa. Y Bárcenas va a hacer lo mismo. Y Bárcenas dirá, ¿por qué no hice yo esto antes? Porque me habría ahorrado un año de cárcel, y total, este también le van a dejar quedarse con la pasta. Ahora habrá que recordar que quien ascendió a Bárcenas de tesorero a gerente fue el señor Rajoy. Luis, resiste, sé fuerte. Ahora, hay una cuestión más de fondo, al margen de Rajoy, Aznar y peleitas estas del PP, la hace, desde siempre, la gran obra pública, pasa por comisiones del 3%, gobierne quien gobierne, me da igual. Es decir, Bárcenas no estaba en tiempos de Felipe González y se cobraba exactamente igual. Las obras del AVE se cobró el 3%, igual que se cobró el plan FACA, ¿os acordáis del FACA? Sí. 3%, en fin, siempre. ¿Cómo se puede evitar eso? Yo, personalmente, lo desconozco. Con voluntarismo, desde luego no. Porque ya somos mayores, ya nos ha salido la barba. Entonces, con voluntarismo, ahora a partir de ahora vamos a ser buenos, la nueva política, en fin. No, no, no. ¿Cómo se puede arreglar eso? Sinceramente, no lo sé. Pues yo te lo digo, que cuando vas a juicio, te caigan 20 años. Y además, que el juez y los fiscales te pongan de tal manera que no puedas ir a la urbanización. No cabe otro procedimiento. Es decir, lo único, lo único que puede con esto es una justicia limpia y una opinión pública que sepa que los jueces hacen justicia. Sí, pero si no... Manipulitiera eso y llegó detrás con Rusconi. ¿Cómo que no? No, no, no. Y llegó a Rusconi. No, no, no. Se suicidó gente. No, perdona. No, en Estados Unidos... En Estados Unidos no van de eso. En Estados Unidos no van de que los jueces, no sé qué. No, no, es un sistema bastante distinto. Que está, por ejemplo, la gran corrupción municipal. Es decir, en España la gran corrupción no está en la administración central del Estado. La grande. La grande está, pues esto, las autonomías y los ayuntamientos. Licencias de obras. Bueno, eso lo puedes en Estados Unidos porque hay menos corrupción ahora mismo. Me quiere decir que la corrupción es algo contra lo que no se puede luchar. No, no, exactamente no estaba diciendo eso. No es verdad, Pepe. Porque el problema es que cuando hay jueces que hacen de jueces se lucha contra la corrupción. Y cuando hay jueces que no hacen de jueces porque su carrera depende del ascenso político. Sí, pero es que en Francia no depende de su ascenso político y hay corrupción. Es evidente que el delito... Que en Francia estén corrompidos no quiere decir que no se pueda luchar contra la corrupción en España y en Francia. Y que la condición humana tienda a la corrupción, por supuesto que tiende a la corrupción como es natural, pero para eso está el sistema judicial. No, para eso están fórmulas alternativas. La norteamericana es una, la sueca es otra. Víctor Lapuente, que es un señor que ahora tiene un defecto que escribe en el país, pero por lo demás es muy brillante y es de Barcelona. Es de tal de montar el número aquí. No, perdona, estoy contando algo. ¿Tú qué quieres? Vete a la SER, yo te recomiendo a la SER. Pues si no me quiere, no me da más. Bueno, pero si yo te recomiendo, vas, o sea, tú no te preocupes. Que voy, voy a la calle. Tiene un defecto, escribe en el país, en el país escribía yo antes de que tú empezaras a escribir. Yo todavía no he empezado a escribir en el país. Y no lo lograrás haciendo estos méritos. No, pero yo quería decir eso. Estados Unidos, país absolutamente clientelar y corrupto en su momento, ahora también en otros aspectos resuelve la corrupción municipal que es bastante razonable, hay mucha menos que los países latinos europeos y en el norte de Europa también. Se ve que no conoces no por la vía, no por esa vía judicial, sino por la vía de despolitizar las decisiones. Es decir, las decisiones urbanísticas no dependen del alcalde. Si tú consigues hacer eso, buscando fórmulas complejas, y la legislación nórdica, yo creo que efectivamente no hay que resignarse ante el delito porque el delito está ahí y hay que combatirlo. Siempre habrá delito y siempre... Hay que combatirlo con una despolitización. Aquí tenemos más administración que en ningún estado, tenemos la municipal, tenemos las mancomunidades, es decir, digamos, el menú es mucho más amplio. Y es verdad también lo que ayer, por ejemplo, en una de las intervenciones que hizo Correa aludió a Julio Feo. Es verdad que tenemos todos los estados de los partidos se financian de la misma manera. Lo vimos aquí en el caso Puerta, etcétera, etcétera, a cambio de concesiones una comisión que teóricamente va al partido y que se la queda el comisionista. Y lejos de evitar y de frenar eso, eso se ha extendido a todos los partidos y estamos en una situación... Bueno, vamos a volver enseguida. Vamos a volver en seguida. Colace y Federico a las 9 y 10 de la mañana con un poco de retrasos. Pues mira, yo creo que el único que necesita Colacell es Correa. Correa, ¿no? Era el único que estaba... Yo no sé quién dice que tiene mal aspecto, que se le nota al pasado. El aspecto extraordinario. Está bueno, y qué elegancia. Hizo una escena extraordinaria. Dice... Es que realmente el periodismo está muy mal. Dice... Se olvidó el abrigo en la... ¿Cómo que se olvidó el abrigo? Que quería salir de traje a medidas... Por supuesto, sí. Gemelo. Impecable todos estos días que se les ha visto... Diría el Beni de Cádiz con estilito y agrado vendió su mercancía extraordinariamente y todo el mundo se la compró. ¿a los fiscales? Yo creo que a los fiscales porque yo creo que hoy cuando se hayan mirado al espejo habrán visto que se ha cuarteado la piel. O sea, porque quieras que no el estrés. Existe un estrés moral que se trasluce también en el físico. Tú sabes que has hecho mal y que has hecho muy mal. Y eso se nota. Muy mal. ¿Qué le pasó a la prima de Gallardón, a Olga Sánchez-Valeya? Es verdad. Que acabó, puso tan mal, tan mal que la tuvo que sustituir Zaragoza porque si no lo enceme no había manera de taparlo. Bueno, pues para los fiscales Colacell les va a regenerar por dentro, se va a notar por fuera y eso lo vamos a agradecer todos. Todos lo pueden encontrar en su farmacia de confianza o en Parafarmacia Mundo Natural. Ya que les van a ascender por lo menos con buena cara. Si uno o dos sobres al día. Claro. Bueno, Laura, ¿y en el corte inglés? Pues llegan los tecnoprecios que es una nueva forma de comprar electrónica y electrodomésticos de una manera inteligente, por supuesto, y que no existe en ningún otro lugar que en el corte inglés los tecnoprecios facilitan tu compra dividiéndote en cómodas cuotas mensuales la financiación. Protegen tus aparatos con seguro gratis. Son rápidos, eficaces, pueden enviar tu mercancía sin coste alguno y además con un año de asistencia tecnológica gratuita. Pero hay más porque los tecnoprecios instalan tu aparato si lo precisa y lo ponen en marcha y además, si quieres, se llevan el antiguo. Como ves, todo facilidades. Eso último es lo mejor. Sí. Porque una de las cosas de los trastos, yo cada vez que hago el cajón tengo varios móviles, digo, no sé, o hago un museo sobre mis despojos o un día tiro el cajón y la mesa porque ya no sé qué hacer. Llevarlos a un punto limpio. ¿A un dónde? Es que estoy en contra de eso. No me guste este tal figura. No me guste este tal figura. En Madrid sí, al menos. En Madrid sí, sí. Estoy en contra porque yo sé... El corte inglés lo llevan. El corte inglés se hace muy bien y también los colchones y estas cosas fantásticas. Bueno, tengo un colchón y se llevan el viejo. Lo que hagan con ello, a mí me da igual. O sea, lo que no quiero es tener que cargar yo con el colchón ni un punto limpio ni un punto sucio. No me da la gana. Total, que voy acumulando trastos que no sé ya qué hacer con ellos. Es que yo estoy en contra de eso, ¿sabes? El punto limpio. Pero ¿sabes por qué? Porque yo sé, porque me lo han contado y lo sé por gente de la incisnadora de Valdemingómez, que todos esos puntos de reciclaje y tal, al final, todos se acaban en el mismo sitio, en la misma hoguera. Ah, sí. Pero por supuesto. Mira, eso sería un buen juicio. Es decir, toda esa enorme instalación, aquí el cartón, aquí el papelito suave, aquí el papelito duro, aquí el cristal, aquí el metal, aquí la cerámica, aquí y tal, que dentro de poco vamos a tener como un metal. Luego, a la hora de la verdad, llega la basura y a Valdemingómez, a la incisnadora y toda energía. Esa es la realidad. Bueno, por lo que cuesta organizar la basura en distintas... ¡Madre mía! Pues, tomadura de pelo, tomadura de pelo al 90%. Riva Tasuna perdió unas elecciones por eso. No, no por eso. Había un rollo de la basura, pero bueno, era una cosa... Bueno, a la gente le daba igual. Eso fue ya un tema como la organizaron, ¿no? Que permitía controlar quién tiraba, quién no la tiraba. Yo es que además ahora es que estoy maniatado porque estoy rodeado que en mi casa son todos legalistas. Sí, sí, no. Y dicen, no, 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 eso ahí no. ¿Por qué no? Y cuando les digo esto, que es la verdad, no me creen. No te creen. No me creen. Bueno, vamos a hacer una pausa y luego te cuento algún meme ya que está llegando con lo del premio Nobel de Literatura. Muy gracias, eso sí. Juan Luis Guerra es uno de los candidatos por los estudios de la Beli Rubina, el de física. Perdona, y Juan Guerra el de economía. Exactamente, exactamente. Y también el de química. Gente con menos oficio y pericia lo ha conseguido el Nobel de Economía. 27 cafelitos diarios y que el hígado resista, amigo mío, ese tiene un secreto químico. O sea, que el de medicina también podía aspirar a ello. Sí, sí, sí. No, el de medicina para la morgue de la complu. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a contarles cómo está el tiempo, que está complicado. Por de pronto, yo ya me he acatarado. Gripe no es porque estoy vacunado, pero claro, doy las mínimas con tal entusiasmo y llegué a casa destapado. ¡Oh, qué bien! Por fin el fresco. Menos entusiasmo quiero. Pero vamos a ver, o sea, aquí el de León ya no se queja porque era la mínima de León. Como dicen los capotazes. Los capotazes de Semana Santa menos paso quiero. como les ha pasado siempre en verano a los valencianos cuando venían a mi pueblo a veranear. Bien, gracias a Dios. ¡Qué fresqued! ¡Qué bien se está aquí! A los tres días. A la mañana siguiente todos colan el médico. Claro. Es implacable. Está implacable. Pues yo, ¡Ah! ¡Qué fresquito! ¡Qué bien se está aquí! ¡Qué bien! Esto es un mejunje de eucaliptus y un mefino horrible. Pero en fin, es que sigue lloviendo en toda España. Va a seguir lloviendo sobre todo en Cataluña si te vuelves Pepe sepas que sepas que te va a llover. De momento sigue volviendo. Pues que te va a la delegación del país. te ha referido al frío exterior pero aquí en el estudio no hace menos. Eso ahora funciona. Es que hemos pasado dos días en que se estropeó. Decía un calor horripilante. Y yo diciendo bajan las temperaturas en todo el mundo. ¡Caloret! ¡Caloret! Bueno, el caso es que aparte de en Mallorca y en Cataluña sobre todo en la Costa Brava pues va a llover algo en el sudeste o sea en Almería sobre todo en las zonas interiores las estribuciones de Sierra Nevada en el Estrecho y algo en las islas más occidentales de Canarias. Y en general nubes y claros a lo largo del día más claros que nubes prácticamente en toda España. Ahora en Madrid tenemos 11 grados camino de 19 máxima en Melilla 27 y mínima en el pueblo nobilísima capital el antiguo viejo reino viejo reino y en Ávila Ávila de los Caballeros que no ha sido capital de reino porque pilló más abajo pues si pilló más arriba tú fíjate Jaca ha sido capital ¿Quién se acuerda de Jaca? Los republicanos ¿Sabes que ha encontrado Andrés Amoros unas jotas de José Otto José Otto era un jotero muy famoso de antes de la guerra que le dedica unas jotas claro cuando ve que viene la república a Fermín Galán claro luego la cosa cambia pues la tiene que dedicar al generalísimo como es natural o sea pero José Otto a mí me ha aproximado Lo que se llama canter de ida y vuelta Sí me ha asombrado pues ha encontrado unas jotas republicanas de José Otto yo no sé a Moror donde lo encuentra pero lo encuentra absolutamente todo Lo encuentra todo y además se arrancó en la cuña que estáis emitiendo se ha arrancado en la cantar una jota Además Dios mío de mi vida no sé Ausi yo no he sido yo no he sido esta empresa no se hace responsable de ser desperfecto se atreve con todo 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 bueno así está el tiempo esta semana hará frío o calor en guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a cinco días Repsol te ha ofrecido la información del tiempo hace mucho tiempo en una galaxia lejana todos luchaban por los cereales Jaime devuélvele el bol a tu hermana ¿Quieres un desayuno de otra galaxia? Ven a las estaciones de servicio Repsol Camsa y Petronor y por compras iguales o superiores a 20 euros y solo 1,99 más llévate una taza un bol un plato o un mantel exclusivos de Star Wars infórmate en Repsol.com ¿Cómo está la bolsa Manuel Llamas? Pues amanece en verde en estos momentos el IBEX 35 está subiendo un 0,8% según nos muestran las pantallas de Infobolsa recupera pues parte del terreno perdido ayer ayer bajó un 0,9% afectada por la caída de la banca del petróleo y de Wall Street de fondo las nuevas señales de debilidad económica que han surgido en China que golpearon con dureza al sector de las materias primas ante el temor de una ralentización del gigante asiático y en cuanto a las claves del día recordar que el gobierno aprueba hoy el proyecto presupuestario que exige Bruselas para adaptarse a los nuevos objetivos de déficit público que hay que recordar que son unos objetivos más suaves de los que había anteriormente Pero es igual hemos incumplido todos los incumplimientos Y seguiremos incumpliendo Y hombre 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 Y sobre todo después de la foto que hoy aparece del acuerdo sobre el tema de las pensiones por parte de todo el bloque que está enfrente al PP dice bueno es que para mejorar las pensiones solamente hace falta voluntad política me parece una frivolidad extraordinaria ¿Y de dónde los sacas? Exactamente es tremendo no sé si va a ser presagio de la legislatura que nos pues entonces con mucha voluntad política la legislatura puede durar tres años hay que ver como un partido socialdemócrata en crisis asume un recorte de 5.000 millones de euros a corto plazo ¿Te refieres al PP? A los dos al PP y al PSOE No, no porque aquí el que más ha subido los impuestos el más socialista ha sido el PP con mucha diferencia además pero con enorme diferencia 10 puntos más de presión fiscal que el PSOE se dice pronto no, no es que es Así es Bueno y el otro día Montoro porque Dios castiga sin piedra ni palo por lo menos por lo estético entonces se presenta en la fiesta nacional del desfile con un con un paraguas champiñón el paraguas debe ser el paraguas de alguna víctima que como que le hacía y entonces le caía el agua es decir chorreaba pues como la corrupción de la agencia tributaria de Barcelona Hay una imagen Federico tremenda de Montoro a su lado estaba Margallo y al otro lado de Margallo estaba la vicepresidenta de Santa María Margallo en medio solo no se miraba en ninguno de los tres no había ni cruce ni roce alguno y era una imagen tremenda Sí nada camporable de todas formas con el chubasquero de Reville No te refieres al preservativo canta porque ha ido como Woody Allen disfrazado de preservativo encima con un paraguas de un hotel de cerca se lo compró en Madrid el famoso lo dejaron allí en un establecimiento el chubasquero sí tu riguete de este ha vendido a más que Hayek la gran obra aquella que salía dando instrucciones a la Merkel en la portada eso vendió 300.000 un libro de economía el máximo que se puede vender Manolo 1.500 ejemplares bueno 3.000 si la cosa sale no pero vamos él dice 300.000 ¿no? pues si son 30 yo te digo que ha vendido mucho quítale un cero a todo desde que los que venden son los de la tele quítale un cero y a veces dos yo tiendo a creérmelo pues no te lo creas que haya vendido tanto no te lo creas que le haya leído a alguien es otra historia pero que haya vendido que no que no te lo creas que no que aquí ya miente miente el rey miente el papa y de mentir nadie se escapa o sea es así bueno vamos a una noticia intergeneral a ver algo más agradable el diverso de Madrid está de de enhorabuena sí le acaba de dar la bienvenida a una cría de elefante asiático de Sumatra que está en peligro es una especie en peligro de extinción no tiene nombre parece que es una hembra ha pesado 70 kilos ya camina ya camina sola en compañía de su madre y además a principios del mes de septiembre nacía también no tiene cría pues le podía llamar mariblanca que es como se llamaba la imagen de la fuente de que había en la puerta del sol había una mujer a la que no se sabe porque le llamaban mariblanca los de Madrid se supone que era o venus o alguna diosa tal pero le pusieron mariblanca pues a lo mejor el zoo toma nota y como ha hecho con la osa panda que nació a finales del mes de agosto nos deja votar a través de internet y ya adelantamos que la osa panda que nació como decimos hace unas semanas va a ser bautizada en navidad y entre los nombres propuestos por los internautas está en cabeza Chulina en honor a Chulín Chulina Chulina mira ves si es que no está mal ves eso está muy bien además en Madrid yo me temía una Jennifer ya no 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 Chulina no es que el pueblo de Madrid es muy creativo bueno lo que te comentaba antes de candidatos a los diferentes premios Miguel Ángel Revilla el de la Sanchoa Fran Perea por su tema uno más uno son siete pero al Nobel de Matemáticas hombre yo creo que lo que tienes es candidato de Podemos Diego Errejón por la profundidad de su retórica según los oyentes y Juan Luis Guerra al de Química como os decía antes por sus estudios sobre la bilirrubina y apuntaba a Paco que también sobre el café hombre eso es fundamental los estudios meteorológicos cuando él dice ojalá que llueva café es porque piensa que puede llover café los oyentes de la mañana tienen mucho sentido del humor y bueno son hombre 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 apenas que se haya muerto la bordeta ya ves Jim Ferrer toda la vida se pasó al catalanismo dice a ver si me dan el premio Nobel no ve nada lo cruzo para el hombre con un abrigo pero uno de los aquellos el 15 de agosto por el paseo de la abrigo es el famoso abrigo Jim Ferrer el abrigo Jim Ferrer es un estilo tal siempre y el pelo pues así si no el pelo no hablemos bien pues aún se lo van a dar antes no creo pero en fin las desgracias nunca vienen solas este hombre que se pasó al catalán dice bueno pues que en español la cosa está difícil tanto americano y tal pues ya fíjate es un poco al revés se pasó al español yo con relación y después volvió al catalán pero él las grandes él es un buen poeta excelente poeta en español y en catalán pero en español Ardelmares fue premio José Antonio Primo de Rivera de poesía premio nacional de poesía y además justísimo porque era un libro extraordinario el de pintura lo fue Tapies o sea que tampoco yo recuerdo la portada de la vanguardia con Tapies en portada con un casco a la alemana o sea y además como tenía esa cara Tapies realmente parecía parecía Anthony Quinn haciendo de primitivo de primitiva raza aria o sea desfilando en Barcelona y dice bueno o sea lo ve lo ve Goebbels y se licúa o sea y Manolo Sacristán dando aceite de ricino a los liberales en los cines pues fíjate oye Federico hablando de claro no es que ese grupo los de Lalle eran falangistas pero además de Mala algunos eran nazis bueno y por ejemplo Tobar sí bueno pero este no estaba en Barcelona Antonio Tobar pasó pero sabía alemán por lo menos bueno claro es que los nazis es una cosa que tenían sí siempre oye Federico quería dar un dato que me dijeron otro día que a mí personalmente me sorprendió muchísimo hablando de premios noveles y saltando el charco a Colombia ¿no? ¿sabéis cuántas referencias yo no me había leído el texto del acuerdo ese que los colombianos sabiamente dijeron que no entre las Farc y Santos cuántas referencias escritas en el acuerdo había a lo que es la identidad de género que tiene mucho que ver con la paz claro 119 referencias exclusivas a la identidad de género claro pero es que mira el que lo ha perpetrado es un comunista llamado Santiago que es un agente cubano que es el que se dedica bueno hay un informe público libertad digital un informe muy exhaustivo y la cara del tío y este tío cuando empezaron los uribistas a avanzar ya con el apoyo de Pastrana la cosa empezó a verse que claro el ganar 90 a 10 no estaba tan claro luego que ganar 80 a 20 tampoco era seguro después que 70 a 30 no sería mal resultado entonces empezaron a recibir llamadas porque claro les preguntaban una cosa que está allí puesto y que por supuesto no se ha cumplido que lo primero que tienen que hacer para demostrar la voluntad de paz es devolver la pasta el dinero y la pasta y la pasta de coca es decir que tienen que devolver la base de su negocio que es el primer cártel de cocaína del mundo bueno les colgó a los periodistas o sea porque este mucha suavidad colombiana y cubana pero a la hora de eso como Correa pom chulo les cortó el teléfono o sea que este manda una barbaria y este es el clásico farsante podemita que te mete el género la clau y la clou o sea es una cosa en fin falta ser de los chicos del maíz vamos a hacer una pausa es la mañana de Federico con Federico leo que para escolar o sea ese chico que está siempre en la televisión igual que su padre o sea no hay como ser el comunista para que el PP te dé dinero y te lleve a las televisiones dice que el gobierno beneficia la razón normal ABC normal menos pero normal y el medio de Jiménez los Santos en el reparto de anuncios o sea el año pasado la DGT nos quitó nos dio a la copa un millón cien mil euros y a nosotros cero oye pero escolar a lo mejor es que tú te has hecho pasar por mí y estás cobrando el dinero que aquí no llega porque claro como los escolar se lo llevan todo a lo mejor estás cobrando lo de libertad digital y yo sin saberlo oye parecería una noticia fantástica dice que tenemos 85 dice impresiones digitales no sé muy bien quiere decir oye si son millones serían fantásticos incluso con 850 mil yo ya no sabíamos bueno pero vamos esto es fantástico esto vamos ni Correa y Gico no hacer un bachiller tiene estas consecuencias hombre como esto sea una calumnia a lo mejor le sacamos algo porque estos sí que ganan mucho dinero el padre y el hijo ganan muchísimo son los que más hizo un un censo Alfonso Rojo el año pasado de los que más dinero han cobrado los que más dinero cobran del dinero público no de lo privado que yo ahí no entro de los que más cobran escolar padre-hijo y botijo o sea pero vamos bien bien ojalá sea cierto y yo no me he enterado me temo que no es verdad pero bueno como casi todo lo que publica el diario Punto es que es mentira o sea que que le vamos a hacer lo siento Sara no tengo que subir el sueldo o sea si fuera verdad si fuera verdad para lo que está viniendo yo encantado de hacerte un real pero me temo que no es verdad pues seguro que si no fuera ministro en este caso de exteriores como tertuliano nos ganaría muchísimo dinero uno de los centros hoy de nuestro contestador como es Margallo siempre que que ha sido ni gurte ni nada ha sido Margallo absolutamente por unanimidad el centro de todas nuestras llamadas hoy en el contestado nos han llamado muchos catalanes pero también muchos ciudadanos de fuera de Cataluña que están completamente indignados con las palabras del ministro de exteriores ayer sobre Cataluña señor Margallo yo le aconsejo que usted siga cosechando los grandes éxitos que está cosechando en Gibraltar en vez de meter la pata una y otra vez sobre el tema de Cataluña ya estamos hartos todos los españoles de que se nos esté ninguneando frente a Cataluña diciéndonos que la nación histórica vamos a ver si no hubiera sido por el reino de Asturias ellos ahora mismo no estaban aquí serían un territorio moro y estarían batallando contra ellos ni Artur más ni Artur menos el señor Margallo no tiene vergüenza que quiere que los catalanes yo soy catalana que quiere que los catalanes no podamos vivir con esta gente que nos tienen que están endeudados y que tengamos que pagar una deuda que no tengan que pagar nuestros hijos y todo o sea señor Margallo que ahora dice usted siendo del Partido Popular que a Cataluña hay que reconocerla como así es posible como una nación me alegro no haber votado al Partido Popular dice una nación histórica porque como es un paleto es un fatuo cateto es un fatuo analfabeto y es un jeta de acero cree que decir nación histórica no es nación política vamos a ver las naciones históricas devienen naciones políticas y estados o sea pero pero a qué te metes en ese jardín todo es por la fatuida de que como entiende el catalán le dice la tía que está haciéndole la cosquí reconocimiento si uno y entonces ya el otro dice no nación cultural histórica qué es eso de nación cultural su analfabeto o sea Juan Boscan de Almogávar Boscan de Almogávar o sea Almogávar o sea catalán escribía en castellano o español que entonces ya era español porque ya no era el de Castilla ya era que se hablaba en toda España en el siglo XVI es decir culturalmente Cataluña era bilingüe siempre porque la corona de Aragón siempre fue bilingüe tú Margallo como eres un analfabeto que digno de Podemos o sea en otros sitios de la vida digamos muelle ahí sabes mucho eso lo sé y además lo cuentas pero de historia no tienes ni puñetera idea salvo el engolamiento y las comisiones pero la corona de Aragón el archivo de la corona de Aragón está en tres idiomas en latín primero que es la cosa más formal en castellano que es lo que siempre hemos hablado en Aragón y en catalán por cierto las actas que están al lado de la estación del norte de Barcelona en el archivo de la corona de Aragón de Barcelona he dicho en el norte no está en Aragón y las actas no, no, claro pero si igual que las tallas de la diócesis de Huesca están en Lérida no, si no pasa nada no, no, si que pasa leche que es nuestro o sea, claro que pasa todos somos hombre, se llevan el archivo de Salamanca pero no devuelven el de la corona de Aragón no, si yo decía que está muy bien lo de Salamanca y esto en Barcelona no pasa nada no debería pasar nada en principio pero las actas de las cortes hombre, si roban que lo devuelvan pero las actas de las cortes están en latín tú lo has dicho no están en ninguna otra lengua porque era la manera de fiarse y además porque siempre el papa cuando había algún conflicto que lo había siempre para tener a la santa sede como referencia siempre el latín era la lengua universal y además era la lengua de derecho porque eso ya más viene de León que tienen la cosa de venir de la pata de los godos la parte buena es que lo que hacen los godos metiendo cosas de derecho germánico es mantener el tronco básico del derecho romano claro por eso todas las referencias que suelen ser legales pues tienen que ir en latín porque van referidas a cánones latinos de todas formas Federico el tema de Cataluña y Margallo es que hay que recordar que este hombre siendo ministro de Exteriores de España quiso hacer un debate en la primera campaña electoral lo hizo lo hizo con Yonqueras y lo perdió naturalmente segundo nos amenazó con que en el cajón de su mesa tenía una reforma de la constitución un estudio que le había pasado a Rajoy si señor lo dijo lo dijo hay que decir para que nadie piense que es que trabaja ese es el informe que a través del puente aéreo ya quisieron pasar un año antes los chicos de la vanguardia es decir al puente aéreo se dio una reforma de constitución que se la quisieron entregar al rey a Felipe VI y no la quiso coger claro quiso muy bien esa es pero el vago de Margallo lo que hizo fue coger ese papel que seguro que lo acabó de rematar Juliana y entonces decir yo tengo tú que vas a tener tú no has trabajado en tu vida tú tienes un papel que han hecho tú tienes un proceso independentista a qué viene la constitución en qué mundo vive estamos hace 40 años relativizar el concepto de nación que ya Zapatero hizo algunas cosas en esa dirección me parece un error de libro de libro porque efectivamente no se trata de un concepto cultural histórico sino un concepto que deriva en un concepto político y que tiene unas consecuencias y el que no las el que no reconozca esas consecuencias es que no sabe lo que pisa estamos en un debate de hace 25 años todo eso hace 25 años podíamos hablarlo y nación y nacionalidad y no sé qué y nación cultural y boscan pero es que ahora mismo tienes un proceso de secesión les importa un carajo lo que hagas con tu constitución y con tus nacionalidades por eso está legitimando y le está dando carta de natal pero eres un fatuo y con tal de hacer una frase y decir yo yo entiendo pero como catalán que va en tren de Castellón Tarragona Barcelona y dice he entendido el ser de Cataluña y dice no tú lo que pasa es que te has asomado la ventana del ave tú que vas a entender ¿qué es eso del ser de Cataluña? no entiendo yo el ser de Pepe García Domínguez que lo conozco hace años pero es más casi todos los catalanes son de otro sitio como pasa en España todo el mundo es de otra parte porque afortunadamente España es un país muy mezclado pero estos han conseguido convencer a unos cuantos tontos de la meseta que Cataluña es el Nepal es una cosa complicadísima entenderlo es una cosa de sí es una forma de avenirse con el nacionalismo que ha sido una de las grandes consecuencias que explica la desaparición del Estado de Cataluña y lo que estamos viviendo el golpe de Estado que estamos asistiendo con absoluta naturalidad pero es verdad pero es verdad que lo que dice Pepe es verdad y es de catetez o sea ninguno de los presidentes que hemos conocido conocía Barcelona ninguno de los que hemos tenido es que no la conocían no es que hubieran vivido una temporada y tal es que ni la conocían entonces cualquier cosa pues eso en fin tengo la inversión a ver preescolar toma nota para rectificar en el diario puntaes las inversiones del gobierno en libertad digital es una cosa fantástica el tesoro público nos dio 2.160 euros menos que tú en una tertulia el de agricultura 2.500 el de defensa de fuerzas armadas porque no es que es inserción obligatoria lo tienen que dar 4.299 el de fomento 2.106 pensé que era más y el de industria energía y turismo incibe 3.900 en total 15.084 euros 15.084 euros preescolar los ganas tú en tres tertulias y tu padre pues ni te cuento ¿qué es esto? que este papelucho infecto el gobierno beneficia a la razón al ABC y al medio de Jiménez los Santos tú eres un pobre mentiroso un pobre mentiroso y no voy a los tribunales porque no quiero perder el tiempo con un bindundi que lo que tienes que hacer es un bachillerato y afeítate chico afeítate que hay días que parece que no te has duchado vamos con Aegón que tampoco tampoco le vendrá mal a este tío que siempre parece enfermo así nos saltamos las barreras territoriales da igual donde nos vayamos a pasar el fin de semana que nos van a atender de maravilla sus grandes profesionales por todo por 39,95 al mes 5 pagos es decir sin sorpresas y teléfono gratuito para contratar 900 177 177 más de 37.000 grandes profesionales a nuestra disposición y a más de 1.000 centros por todo el país en Canarias en Baleares en todos sitios 900 177 177 bueno y en el corte inglés Laura pues esta semana tenemos la semana de la lencería con un 25% de descuento en todas las marcas de lencería pero también de corsetería de ropa interior de medias y de calcetines hasta el 16 de octubre semana de la lencería en el corte inglés probámonos también al supermercado del corte inglés con productos super frescos y de calidad como hacen dos de los mejores cocineros de España los hermanos torres ellos siempre dicen que el verdadero secreto del éxito de sus platos está en utilizar productos super frescos como las frutas y verduras de temporada que encuentran siempre en el supermercado del corte inglés toda la información la tenéis en www.elcorteingles.es o en el 901-122-122-122-122 pues me parece muy bien bueno pues no estamos forrados de dinero a mí no me pide ese aumento porque lo que dice preescolar como de costumbre es falso o sea encima nos va a fastidiar nadie ha pedido nada nadie ha pedido nada no, no, no no lo digo porque alguna gente cree que porque sale mucho en la tele y cobran pues a lo mejor hay algo no, no, no es que no hay nada no, no, no hay nada no, no, no puedes empezar con el parvulito que es lo tuyo y luego tu padre que te deja la enciclopedia Álvarez y ya una vez alfabetizado en lo básico pues entonces rectificas es imposible en español lo que pasa que está atravesando un mal momento psicológico sí, porque claro él apostaba por el gobierno no, no por el régimen 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 por el podemos independentistas ahí se ha visto un poquito con esos ingresos que se cuentan ahí Federico no tendrías ni que madrugar no, nada por cierto este fin de semana la revista papel la revista del mundo publica un reportaje sobre los que madrugáis España sí, sí, sí está molesto el de Radio Nacional chico Meléndez no te apures o sea, es que estás empezando será de obligada lectura estás empezando o sea, ya llegarás está molesto esta mañana que él también ayuda a despertar España pues sí, es verdad claro que es que es verdad hombre, lo que tiene mérito es aguantar sin dinero público y diga lo que diga escolar con estos horarios pero no te apures que fíjate de los que estábamos ni lo tempor ya solo quedamos Carlos Herrera y yo Carlos Herrera sí, porque y aquí Gabilondo y Luis El Olmo están fuera ya ya, ya no están Antonio Murió Luis Herrero me pasó a mí el testigo y se pasó a unos horarios más cómodos y tal que él dice que no pero son más cómodos sí, porque completan esa imagen ya no, ya no, nada y Lucas se ha ido a mediodía o sea sí, Lucas está haciendo el magazine de Calsina que también aparece en la en el reportaje en el papel de mañana con Pepa Bueno que está bueno, que antes presentaba corazón corazón ¿no? cuando como diría el patriarca de los Lara un negocio que no te dé para levantarte a las 12 de la mañana ni el negocio ni nada, Federico pues es verdad pero lo hacemos por vicio bueno, vamos a ver Juan Pablo Polvorinos buenos días Federico a ver ¿qué tenemos así de novedad política última? si es que hay algo aparte de que todo el mundo esquiva lo de Gürtel ahora va a resultar que nadie nadie sabía nada de la corrupción que vamos camino a esta hora hay novedades en la cumbre donde donde ha acudido la alcaldesa de Madrid Manuela Carmela ha llegado a un acuerdo con bueno, ha firmado un manifiesto conjunto con la alcaldesa de París con Ana Hidalgo de origen español gaditano para más señas y con la alcaldesa de Barcelona se peina fatal Ada Colau bueno pues la separatista han llegado a un acuerdo las tres para reclamar más financiación para las ciudades que tienen especial peso en el viejo continente para reclamar a los estados más dinero tenemos que financiar París nosotros ahora ahora resulta que yo tengo con el dinero que me atribuye preescolar yo tengo que financiar París no para que cada uno para que Francia para que Francia contribuya Francia es rica pero yo me pregunto una cosa hay que organizar ese viaje para pedir esa tontería y tenían que ir a Colombia tenían que ir a Colombia para pedir más pasta o sea esto es eso es que recuerdo que dentro de la Unión Europea hay un momento que es la Europa de los municipios o sea que tampoco hay que ir a Colombia pero bueno es una buena excusa para ausentarse de la celebración del mecanismos de gobernanza lo llaman así yo cuando oigo gobernanza y empoderamiento digo dos sinvergüenzas bueno más cosas el dato del IPC que hemos conocido esta mañana esconde algunos datos que yo creo que son bastante interesantes porque conviene recordar Federico que gran parte de la recuperación económica es 0,2% es la primera tasa positiva en nueve meses y por qué está sucediendo esto por qué los precios se colocan en positivo que hace mucho tiempo que no estaban nueve meses concretamente bueno por el precio de los carburantes gran parte de la recuperación económica en España ha venido sustentada por los precios bajos de los carburantes y los analistas estiman Libre Mercado así lo ha escrito esta semana y además Manuel Llamas lo ha contado aquí en el radio que unos precios altos de los carburantes pueden llevarse hasta un punto un punto del PIB de la recuperación económica de nuestro país por tanto habrá que estar muy atentos en los próximos meses a ver cuál es la evolución del precio del crudo del precio del petróleo que va subiendo paulatinamente ayer solamente ayer los carburantes subieron un 2% así de golpe y porrazo y hay que tenerlo muy en cuenta sobre todo de cara insisto a los próximos meses y llamativo también Federico las patatas están un 15% más caras que hace un año Libre Mercado hizo un análisis muy bueno las patatas hizo un análisis muy bueno hace escasos días en Libertad Digital en el que explicaba que los limones habían casi duplicado su precio bueno además fue tremendo un domingo yo escribo con todo entusiasmo y tal noticia más leída el precio de los limones sí señor sí señor pues la tortilla de patata se va a poner cara entre el precio de la patata el precio del aceite no sé cómo está el precio de los huevos pero se va a poner carísimo ni llevan huevo ni llevan aceite ni llevan patata no se sabe lo que es y luego cuando hacen estos conceptos de humo la deconstrucción de la deconstrucción de la patata que es como un sorbete de tortilla de patata mejoro eso y muy atentos mañana hoy ha dicho acaba de decir hace unos minutos Nuria Parlón que ella está convencida de que va a haber terceras elecciones en España dice no sé cuándo pero va a haber terceras ya no serán terceras desde el 77 llevamos la pobrecica va a ganar Parlón sí gana Parlón gracias a Pepe Zaragoza que le ha dado una puñalada de última hora a Miquel le ha dado una puñalada de última hora pero es que es como es el escorpión al final oye pero como se derrumban los mitos pues mira yo que siempre ganaba tú me habías hecho creer que IZ era un tío inteligente que siempre ganaba todavía no ha perdido yo mi tesis es que será reina madre que IZ siempre se reacomoda de la cosa y nos vamos a perder a IZ en los mítines bailando no no porque IZ siempre se reacomoda a las mayores sí no pero cuidado cuidado que está fin bueno bien estamos pero no estamos tan bien porque en la crónica rosa pasan cosas tremendas claro que sí vamos a abrir sección se titula buscando al topo al topo de la boda de Fran Rivera de Fran Rivera no de Kiko Rivera de Kiko Rivera vamos de Paquirrin un topo que en mi opinión es un inútil porque tampoco sacó nada en claro pero no sacó ayer la foto del tío este con el topo detrás que parecía que más que vestirlo bueno pues apuntan ahora a las mellis pero las mellis ni siquiera estuvieron en la boda si no estaban en la boda como van a ser topas si no estaban en ese territorio es que dicen que en el pasado sí que se han comportado como tales y que tenemos tenemos las declaraciones de un ex representante ahora hay una nueva modalidad que ya no tienes ex novios el ex toño es el ex representante efectivamente cobra fuerza la figura del ex toño tenemos a un señor que se llama Rafael Perea y que ayer habló de su pasado como representante de Kiko del que dijo que era un déspota además de no hacer demasiado bien su trabajo bueno pues hablaremos de eso bueno hombre mal carácter le llamaban muertos de hambre a los periodistas desde luego a los escolar no se los podría llamar no todo va de topos porque parece que Chabelita también tiene fotos del momento en el que se está peinando y maquillando para la ceremonia y eran tres en su casa o sea que aquí se reduce el círculo hablaremos de eso y hablaremos de la otra ¿qué ha hecho ella? no, no, no alguien estaría filtrando fotos de ella a ver si había una cámara detrás del espejo pues no lo sé puede ser oye todo es posible de la otra gran familia española de los jurados porque ayer ayer estuvo Antonio David cumplía su hija 20 años su hija con Rocío y él lo celebró acudiendo el programa de Ana Rosa Quintana que es una forma buena de estar con tus hijos efectivamente en esos casos y encima esta noche tenemos a Amador en el Deluxe que va a hablar contra la revista Semana ahora nos lo nos lo cuenta sí todo eso tenemos oye pero esto es tremendo sí, sí es que los viernes somos humanos y luego es que hay muertos que dan muchísimo de sí fíjate muertos que dan mucha vida hace 40 años en la mitad de la clase política sigue viviendo del muerto que se ha convertido en momio muertos que dan mucha vida Federico nos quedan unos 30 de Paquirre y unos 30 de Rocío Jurado entonces uy uy o más o más bueno fíjate yo estoy preparada venga es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos